Música Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy es pieza las hogueras en Alicante Hola chicos, voy a tirar unos cuantos petalos Y vamos a ver una mascleta nocturna Venéis, queréis, vamos allá Música ¡Aplausos! Chicos, mirad, ya está montada la ceguera. Mira esta chulala del caballito. Esta es mi favorita. Chicos, mirad, ya está ahí en la barraca. Vamos a comer, vamos. Chicos, vamos a ver la mascleta. ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!